Un grupo de delincuentes habría ingresado en horas de la tarde a la vivienda del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, ubicada en la cuadra 20 de la avenida Sainz Peña, en el distrito de Leonardo Ortiz, y se llevaron una laptop, según la denuncia presentada por un familiar del Burgomaestre, ante la Policía Nacional. Según la denuncia, es una laptop en desuso, y la misma información la está brindando la persona quien dio la noticia a la policía. Nosotros estamos viendo a qué personas son las que han fracturado esta casa, y corresponde a los padres del alcalde, porque el alcalde no vive en ese lugar. El jefe de la segunda de Interpol, coronel Wilman Carrasco de Serra, informó que los peritos de criminalística ya recogieron las huellas dejadas por los ladrones, quienes habrían forzado la chapa de la puerta para ingresar al domicilio. Antes de un robo y no de un atentado, como ha estado denunciando el alcalde antes. Bueno, cada persona tiende a especular con cada hecho. Nosotros en la policía hacemos un trabajo técnico, han intervenido peritos de criminalística, y se han tomado los indicios y las huellas que han existido en el lugar de los hechos. Sobre esa base nosotros estamos trabajando. Detalló que los agentes de la Divincri ya vienen investigando el caso. Además, informó que el burgo maestre, quien semanas atrás denunció ser víctima de amenazas de muerte, cuenta con protección policial. Nosotros por parte de la policía le estamos dando la seguridad domiciliaria mediante patrullajes, y respecto a su resguardo y seguridad personal, tiene efectivos de seguridad de Estado. Por otro lado, el jefe policial indicó que aún el municipio de José Leonardo Ortiz no cumple con entregar el SOAT y las placas respectivas de las 20 motocicletas que fueron donadas para las comisarías de este distrito, por lo que esperan que los trámites se aceleren. Todavía no están siendo utilizadas operativamente. Ya el alcalde se ha comprometido para hacer el trámite correspondiente y tener el SOAT, la tarjeta de propiedad y el abastecimiento de combustible por 30 días, conforme fue su compromiso a la entrega de los motocicletas. Asimismo, la comuna leonardina no ha cumplido con la dotación de combustible para estas unidades que están inoperativas y abandonadas en un rincón de las comisarías de Atosparia y Leonardo Ortiz, donde la delincuencia viene haciendo de las suyas. Como se recuerda, estas motocicletas fueron donadas con bombos y platillos a la policía por el alcalde Raúl Cisabásquez durante una ceremonia del pasado 22 de febrero.